Ah, 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 y el recuerdo Ah, 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 y el recuerdo Si mis sentimientos no bastaron para ti ¿Qué ha quedado de tu juramento? Si la duda marcó nuestro tiempo Y tu mentira acabó con mis sueños Y si el amarte a ti fue solo un sueño Y tu mirada la sombra de mi tormento Ah, 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 y el recuerdo Ah, 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 y el recuerdo Cuando la ilusión murió en silencio Y la luna fue testigo de mis lamentos Cuando los discursos fueron eternos Y tu amor huyó como el viento sin consuelo Y tu amor huyó como el viento sin consuelo Ah, 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 y el recuerdo Ah, 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 y el recuerdo Si mi corazón desangra recordando esos momentos Y el destino dejó en mi alma tus recuerdos Si mis sentimientos se murieron para ti ¿Qué ha quedado de tu falso juramento? A veces quiero gritar A veces quiero llorar Sin ti nada es igual Solo queda llorar Sin ti nada es igual Gracias por ver el video